¿Quién dijo que la disciplina de Customer Experience está reservada para las grandes corporaciones? En Real CX estamos convencidos que debería estar presente y accesible a todo tipo y tamaño de organización, emprendedores, pymes, grandes corporaciones o profesionales que busquen mejorar la experiencia de sus clientes, logrando un impacto directo en la ganancia del negocio. A partir de esta visión creamos Real CX Academy, con el propósito de capacitar y empoderar a personas y empresas sobre la estrategia, metodología y herramientas de Customer Experience, de una manera sencilla y práctica. ¿Cuál es el diferencial? Real CX fue creado por profesionales con años de trayectoria en Customer Experience, que diseñaron programas educativos donde comparten aprendizajes y recomendaciones para que puedas poner en práctica lo que aprendas en cada clase. Los cursos son online, liderados por profesionales en vivo, para que puedas cursar desde cualquier país donde estés. Te invitamos a sumarte y formar parte de la comunidad cada vez más grande de apasionados de Customer Experience. ¿Estás preparado? Visítanos en realcx.net y comenzá hoy mismo tu transformación.